Hola que tal Araceli amigos de Abaco Noticias buenas tardes ahora en la sección deportiva en los próximos minutos Cristiano Ronaldo podrá dejar al Real Madrid e irse al Juventus de Turín para la siguiente temporada además ya solamente falta un invitado para conocer a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de Rusia 2018 a continuación vayamos a la siguiente información deportiva en los deportes en una bomba que puede estallar en los próximos minutos varios medios colocan al portugués Cristiano Ronaldo en el club de Juventus de Turín con lo cual finalizaría su vínculo con el Real Madrid en donde ganó múltiples campeonatos de liga así como cuatro títulos de Champions League el club italiano pagará cerca de 139 millones de euros con un salario base de 46.5 millones de euros por año en otro tema tras la eliminación de la selección mexicana en el mundial diversos jugadores dejaron entrever su posible salida del equipo para futuras competencias como es el caso de Carlos Alcedo y Andrés Guardado el primero por motivos personales estaría pensando dejar el seleccionado mientras el segundo por la edad estaría diciendo adiós muy pronto sin tener en cuenta una quinta participación mundialista mientras que en duelos de los octavos de final la sorpresa estaba siendo mayúscula cuando el conjunto japonés estaba derrotando 2 por 0 a Bélgica dentro de los 52 minutos del partido con anotaciones de Yengi Karaguchi y Takashi Inui la escuara del sol naciente hasta el momento registraba la campanada en Rusia 2018 sin embargo fiel a su estilo férreo los diablos rojos de Bélgica igualaron el marcador en cinco minutos con tantos de Jan Bertoggen y Marouden Fellaini y justo cuando se pensaba que se disputarían los tiempos extra un contragolpe de Kevin De Bruyne finalizado por Nasser Chadli dio el triunfo al conjunto europeo en la última jornada del partido dejando tendidos a los 11 guerreros japoneses que vendieron cara su derrota además en el duelo de la jornada de hoy se disputaba un clásico entre selecciones europeas Suecia y Suiza se enfrentaban por primera ocasión en un mundial buscando un lugar en los cuartos de final durante la primera parte la posesión del esférico fue en su totalidad para los celvélticos sin embargo no causó daño en la meta sueca y en la parte complementaria un desvío bastó para que un disparo de Emil Forsberg se impregnara dentro de las redes del guardameta Jan Sommer para así decretar la única anotación del encuentro siendo los suecos acreedores al boleto a los cuartos de final ahora esperarán rival del duelo entre Colombia e Inglaterra y bueno amigos por el momento ha sido todo en materia deportiva pero continuamos con más información regresamos contigo al estudio Araceli buenas tardes